9.41 minutos de la noche, cambia el digital a las 9.42 y el Enrique Otero es nuestro invitado. Tenemos una llamada telefónica y van a aparecer los teléfonos, pues recuerden, tanto para Venezuela como para Miami, los teléfonos. Otra llamada más, buenas noches, ¿con quién hablamos? Adelante, buenas noches. ¿Aló? Sí, me da su nombre y ¿de dónde llama? Luciano Rondón, estoy llamando desde aquí, desde Miami. Adelante, señor Rondón. Mire, es lo siguiente, ciudadano, yo tengo interpuestas unas denuncias allí en Caracas ante la Asamblea Nacional para que hagan una averiguación contra la ciudadana Luis Ortega Díaz por encubrir corrupción, por abuso de autoridad, por tráfico de influencias, por desacatar órdenes de los tribunales, por violar los artículos 26, 49, 253, 284 y 285 de la Constitución y los artículos 300, 301 y 320 del Código Orgánico Procesal Penal. Ajá, ¿y entonces? Entonces, esas denuncias están interpuestas. Le envié carta al ciudadano Henry Ramos Alud, le envié carta al diputado Freddy Guevara, a la diputada Bersa Solórzano, y hasta la fecha no ha recibido respuesta al respecto. Bien. Bueno, ¿qué haces? Esa misma denuncia yo la interpuse por la prensa en Caracas a través del diario La Razón, en el año 2014. Bueno, no le puedo decir nada, señor Rondón, este programa lo ven en Venezuela y algunos de los que usted ha señalado darán una respuesta al respecto. 9.45 minutos de la noche. Vámonos a otra llamada, me dice que tiene otra llamada. Adelante, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Sí, buenas noches. ¿Aló? Adelante. Sí, buenas noches. ¿Me da su nombre y a dónde nos llama? ¿Con quién hablo? No sé, ¿a dónde llamó, señora? Yo estoy llamando a Ciudadanos, aquí a Mira TV. ¿Es él? ¿Es él el que le está respondiendo? Adelante, buenas noches. Bueno, lo quería saludar a las personas que están allí y decirle al señor Otero que yo estudié en New York High School con una, creo, tía de él, Lucía, Lucía Otero. Prima. 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 Ah, bueno, pues mire, un gusto verlo a él porque Lucía fue muy buena compañera mía. Ahí estaban las filas de Leopoldo López también, Meridiana. Bien. Y yo soy cubana y sangro por las mismas heridas de ustedes. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Bien. Miguel, ¿a dónde vamos? ¿Cuáles son los próximos pasos? Los próximos pasos. Hay que luchar por el referéndum revocatorio. O sea, el próximo paso. O sea, no hay que bajarse de ese caballo. No. Aunque tú le das las probabilidades de 10, 1. Le doy las probabilidades 1 de 10 al nivel de presión que hay hoy. Yo no sé si mañana eso puede, digamos, mejorar. Ahora hay que ir con el referéndum revocatorio. Eso es la prioridad en este momento. Mira, hoy regaron que en el acto de Vargas, en la caminata de Capriles, que andaba con lo del revocatorio, que si tal. Bueno, lo cierto es que yo crucé las informaciones y pasé un segundo gentío con lo del revocatorio. Pero claro. O sea, el sentimiento nacional. Es que si se hace el revocatorio, por eso es que le tienen tanto miedo. Maduro va afuera. Y por eso es que no lo quieren hacer. Y por eso están ejerciendo el poder para que no se haga. Porque él sabe que va afuera. Entonces, hace lo imposible. Además, eso es un régimen hegemónico. Su único objetivo es mantenerse en el poder. O sea, esa era la filosofía de Chávez y ahora la filosofía de Maduro. Entonces, algo que los pueda sacar del poder, ellos no lo van a aceptar. Y tienen, por una redundancia, los poderes públicos secuestrados, salvo la asamblea que la neutraliza. Dos o tres gobernaciones y uno que otro alcalde. Exacto. Otra llamada más. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Adelante. Buenas noches. Muy buenas noches, ciudadano. Le habla Sean Madden, un venezolano que enriqueció su ciudadanía con la americana. Lo felicitamos por estar de nuevo en la televisión. Presumiblemente no creemos que vaya a haber elecciones, número uno. No creo que ellos vayan a salir fácil del poder por el rabo de paja que tienen ellos con el asunto de la corrupción y la falta, digamos, de respetar los derechos humanos. Más bien los veo en la haya, tanto los militares como los civiles y respeto mucho la opinión que tiene Miguel Otero en este momento. Estoy a sus más completas órdenes. Cualquier cosa, mi nombre es Sean Pedro Madden. ¿Qué opinas tú? Gracias, señor. ¿Qué opinas tú de esa...? Bueno, es una opinión... Que coincide con la tuya. Es que coincide con la mayoría de la gente. Pero, ¿qué pasa? La gente sabe que si no hay una situación especial, el referéndum revocatorio no se va a dar. Y todavía no es la situación especial. Pero es la acción de una oposición que quiere salir de un régimen. ¿Qué otra acción hay? ¿Molarse en la calle? No. Entonces van por el camino del referéndum revocatorio, que es lo más lógico. Además, es democrático, es constitucional, es unas reglas del juego que están ahí. Entonces, hay que seguirlas. Otra llamada más. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Adelante. Buenas noches. Ah, buenas noches. Me da su nombre. ¿Dónde llama, por favor, señor? Rodolfo Méndez, del Estado Vargas. Adelante, Rodolfo Méndez, del Estado Vargas. Yo lo estoy llamando porque quería que anunciaran o preguntaran a Otero. Porque, ok, estamos con el referéndum. Pero, ¿qué pasa con la necesidad de Maduro? Todo el mundo sabe que es colombiano. Su mamá es colombiana, mi papá es colombiano. Y nadie le hace nada. ¿Cuál es el miedo que hay ahí? Yo te pregunto. Bueno, yo creo que la Asamblea se tardó mucho en pedirle esa documentación a Colombia. Ellos pidieron la documentación de la partida de nacimiento y no la consiguen. No está. Pero ahora pidieron la documentación de los padres de Maduro. Porque, según la Constitución colombiana, si el padre o la madre de Maduro son colombianos, él es colombiano. Y él ha tenido que renunciar a esa nacionalidad para aceptarse el candidato presidencial. Cosa que no hizo en el caso de que haya esa situación con el padre o la madre. Y, bueno, estamos esperando la respuesta. Eso fue lo que dijo Henry Ramos Alud en una conferencia que dio aquí en Miami hace dos semanas. Otra llamada más. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Adelante. Buenas noches. Aló. Buenas noches. Sí. ¿Me da su nombre? ¿De dónde llama? Mi nombre es Germán Carías Hijo. Periodista venezolano. Ciudadano. Adelante, Germán. Aquí en Miami. Dígale. Yo primero quería felicitarlo por el programa. Usted es un periodista, como todos sabemos, muy aventajado. Y saludar a su invitado, Miguel Enrique Otero, a quien conozco desde pequeño cuando iba con papá a la vieja sede del Nacional de Puente Nuevo, Puerto Escondido. Mi pregunta es, hoy en las redes sociales se ha hablado mucho de que Aristóbulo piensa renunciar a la vicepresidencia por el nombramiento de padrino. ¿Será cierto? ¿Ese Aristóbulo que te está llamando? No. Ah. Yo creía que lo tenía pagado, perdón. En Venezuela no renuncia nadie. Lo renuncian. Pero no renuncian. ¿Qué piensas tú? ¿Qué le dices tú a Aristóbulo? Tú eres Aristóbulo. No, bueno, un saludo. Imagínate el recuerdo del padre de Germán. Toda una institución. Toda una institución del periodismo. Sí, señor. Fue su padre. Publicamos libros de él. Y ojalá siga por el camino de él. Este... Esos son rumores. Mira, los rumores de las redes sociales es algo... Si tú agarras, por ejemplo, todo esto que está en Periscope. Yo estaba viendo ahí, por eso dejé el teléfono prendido, viendo los comentarios. Los comentarios que salen es cualquier cosa. O sea, las redes sociales han destapado una imaginación de la gente que pone mensajes. Y también una descarga de la emoción. Que además es una descarga, pero además inventan cualquier cosa. Miguel, tengo que cerrar ya este segmento. Dame una palabra que pueda significar la Venezuela de hoy en día. Catástrofe. Es una catástrofe. Gracias, Miguel. Gracias, Ricardo. Breve pausa y seguimos. 9.52 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!